Dios, danos fuerza, que siempre elijamos tu voluntad sobre cualquier cosa, que amemos a nuestro cónyuge como a nosotros mismos, que cada día estemos anclados a ti. Retiro de dos días para matrimonios jóvenes de 0 a 15 años de casados, 18 y 19 de noviembre en Porta Hotel Antigua Guatemala, 2,200 quetzales por pareja. Invitados especiales, Ricardo y Susana Rodríguez. Inscríbete en fraterticket.com, centros de información y entre semana en la Frater Librería.